Antes de comenzar con el vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, no te olvides que te estaremos informando todo sobre el fútbol peruano. Claudio Pizarro se convirtió el pasado fin de semana en el jugador más veterano en marcar un gol en Bundesliga. Con 40 años de edad y jugando en la élite del fútbol. El bombardero de los Andes conversó con la versión peruana del portal de ASI y dio detalles sobre su futuro. El atacante también dejó entrever que regresar a Perú es una chance. Es un tema complicado. En los últimos años dije que estoy escuchando a mi cuerpo y él dirá ya no se puede. Creo que la cabeza y las ganas siempre estarán, pero llega un momento en el que la parte física es la que va a tomar decisiones, adelantó Pizarro. Ahora me estoy sintiendo bien y mientras me sienta así físicamente voy a querer seguir jugando. Ya tengo 40 años y no sé hasta cuándo seguiré jugando, pero mi cuerpo me dirá hasta aquí no más. Felizmente, todavía no es el caso así que vamos a esperar cómo acaba esta temporada y ya se verá, añadió el goleador. Algunos fanáticos imaginan a Claudio Pizarro diciendo adiós en Alemania, pero en Perú los hinchas de Alianza Lima quieren verlo con la blanquía azul. De hecho, el jugador comentó sobre la posibilidad de regresar a su país y poner punto final a su carrera, tal como lo anunciaran Paolo Guerrero o Jefferson Farfán. No he podido ser campeón del fútbol peruano porque los dos años en Alianza Lima acabamos segundos y antes jugué en Deportivo Pesquero, un equipo muy pequeño. Es un tema abierto para mí y la posibilidad está ahí, confesó Claudio Pizarro. Y bueno amigos hasta aquí el vídeo por hoy, no olvides darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos, recuerda que habrá una vez por semana una noticia sobre el fútbol peruano, nos vemos hasta otro vídeo, chao.